Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró, presagiando el final Que triste no sé todo sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después, no sé que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió, para la eternidad Que triste todo dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió, para la eternidad Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy pensando en tu amor Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy pensando en tu amor Que solo pienso en ti, nada más que en ti Que solo pienso en ti, nada más que en ti Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy pensando en tu amor Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad sin tu amor Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy pensando en tu amor Y que será de mi, yo no sé que será de mi Sin tu cariño, sin tu amor, siento un inmenso dolor Música 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 Música